Este es el estilo y el sabor Y nuevamente mi carnalito inconfundible Chato Galdes El Mr. Kappa Guerrero y los inconfundibles de Nueva York ¡Échale sabor! En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu alento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anulé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo La ciudad es Estúa, allá en el Bronx, Nueva York Y la organización inconfundible de New York Con el grupo Desde Guaquechula y Nueva York Carlos Salazar y su pequeño Carlitos La organización Reyes de la Cumbia En tu pelo tengo yo Todo lo que anulé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu alento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Este es un éxito más Del indestructible Gasper Morales Con el grupo Un gales sabor Y nuevamente El famoso colorado Hasta Cuba y Beguerrero Y la organización Los inconfundibles de New York Tú Eres todo lo que anulé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu alento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Hoy nada más que cumplió 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 Gracias por ver el video.